Ahora si todo acabo, yo no quiero ya liberte Pides una explicación, porque no puedo quererte Pa' que le andas dando vueltas, si no tienes ya remedio No te tengo voluntad, mejor quítate del medio Dice el dicho y es verdad, mucho ayuda el que no estorba Por si lo quieres saber, tú ya me caíste gorda Dice el dicho y es verdad, mucho ayuda el que no estorba Por si lo quieres saber, tú ya me caíste gorda Anda y dile a tu mamá, que yo siempre no me caso Que me gusta vacilar, que lo nuestro fue un fracaso Por un beso que te di, ya querías que yo azotara Anda dile a tu mamá, que la vida está muy cara Dice el dicho y es verdad, mucho ayuda el que no estorba Por si lo quieres saber, tú ya me caíste gorda Dice el dicho y es verdad, mucho ayuda el que no estorba Por si lo quieres saber, tú ya me caíste gorda Dice el dicho y es verdad, mucho ayuda el que no estorba Por si lo quieres saber, tú ya me caíste gorda Dice el dicho y es verdad, mucho ayuda el que no estorba Por si lo quieres saber, tú ya me caíste gorda